Vamos a grabar algunos frutos que son de la región. Este es el árbol de breva con sus frutos. Igualmente aquí tenemos un cultivo de papaya que también está comenzando a cargar. La uva caimarrona. Están perdidos todavía sus ramilletes. Un cultivo de cilantro cimarrón, muy hermoso. ¡Gracias! ¡Gracias! Tenemos una mata de badea con algunos frutos. Este es un vejuco que se enreda en los árboles. Esta es otra mata de badea que apenas está comenzando a florecer. Apenas está comenzando a florecer. Este es un arbolito de guanábano. Está todavía pequeño. Aquí tenemos un árbol de naranja. Está también pequeño. Está también pequeño. Es un bosque de árboles. Es un bosque de árboles. Los árboles los árboles広de general del árboles. Ya tenemos un bosque de árboles.